Expresamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo que Unión Radio ha recibido de la Iglesia Adventista y sus distintas instituciones a nivel nacional en Guatemala. Su ayuda ha sido invaluable y ha permitido el éxito de este medio de comunicación. Gracias al compromiso y la dedicación que han demostrado, hemos podido superar obstáculos y lograr nuestros objetivos. El sentido de misión combinado con los recursos que se han invertido en Unión Radio han permitido alcanzar metas que parecían inalcanzables. Esperamos continuar cumpliendo en el futuro la misión y mantener el ritmo de trabajo tan fructífero para la gloria de Dios. Una vez más, gracias por su apoyo y por contribuir con el Ministerio de Unión Radio. Nuevos proyectos Gracias a Los Ángeles de Esperanza se han realizado nuevos proyectos. En Tikizate se instaló una repetidora de la 104.3 para llegar a Xuchitepeques. Y está en desarrollo una nueva repetidora en el Naranjo Petén y remodelación de las repetidoras de Melchor de Mencos y Zacapa. Y con las ofrendas de Ángeles de Esperanza de este año y el próximo, se espera adquirir nuevas frecuencias para tener mayor cobertura en el área de Chimaltenango y Retaruleu. Seguimos trabajando para que nuestra presencia en medios digitales siga creciendo, tanto en seguidores como en calidad de producciones, entre las que contamos con el conflicto de los siglos, identidad, sin rodeos, lecciones de la Biblia y nuestras transmisiones de programas en vivo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el lanzamiento de nuestro canal de televisión, UR Play, que será posible visualizarlo a través de nuestra aplicación y también en varias empresas de cable de manera análoga. Redes sociales Estos son los últimos datos que tenemos de nuestros seguidores. 84,421 en nuestras distintas redes sociales que son Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y nuestra página web, además de la sintonía, a través de nuestra aplicación y muchas plataformas más vinculadas a medios de la Iglesia Adventista en el mundo. Ministerio en Kekchi Desde octubre del año 2021, Unión Radio inició una nueva experiencia en sus transmisiones diarias, comenzar de cero una programación en idioma Kekchi. Cientos de oyentes comenzaron a contactarse con nuestra oficina de Unión Radio en Cobán, Alta Verapaz, oyentes de distintos lugares de este departamento, agradeciendo por la programación en Kekchi y solicitando estudios y visitas a sus comunidades. Nuestros locutores en idioma Kekchi han realizado visitas y han impartido muchos estudios bíblicos a comunidades de habla Kekchi. Los últimos datos de este año nos dan 16 comunidades visitadas, 41 estudios, 11 bautismos, dos grupos organizados y 11 lugares pendientes de visitar. El Ministerio de Unión Radio en idioma Kekchi continúa gracias al apoyo de Radio Mundial Adventista y a Los Ángeles de Esperanza. Pronto se iniciará la construcción de una nueva cabina de radio y estudio de grabación para la 94.7 en Cobán, Alta Verapaz. Proyección Social Como cada año, desarrollamos nuestra gira a nivel nacional visitando iglesias y distritos de los ocho campos de la Iglesia Adventista en Guatemala para tener un encuentro personal con miles de oyentes de la radio y con los ángeles de esperanza quienes dicen Unión Radio Mi Radio. También nuestros programas desarrollan actividades que nos acercan a las comunidades. Este año se realizó la siembra de arbolitos en Canalito, Zona 25, con el apoyo de INAV, Instituto Nacional de Bosques y jóvenes de distintas zonas de la capital. En nombre de todo el equipo que hace posible el funcionamiento de Unión Radio, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los ángeles de esperanza. Su compromiso y dedicación hacia esta emisora ha sido fundamental para alcanzar las metas propuestas. Su generosidad y compromiso son un gran ejemplo para todos nosotros. A la fecha, Unión Radio transmite en siete frecuencias autorizadas en Petén, Zacapa, El Progreso, Escuintla, San Marcos, Alta Verapaz, Departamento de Guatemala y Zacatepeques, con 13 repetidoras. Es realmente emocionante ver cómo esta institución ha crecido y evolucionado a lo largo de los años y estamos seguros de que Dios seguirá haciendo grandes cosas en el futuro. Con toda seguridad podemos decir a viva voz, ¡Ebenezer! ¡Hasta aquí nos ha ayudado Jehová!